En esta entrega de Black Game, déjame decirte algo, si no crees que este es el momento más tierno en la historia de los videojuegos, ¡estás mal! Buenas amigos de Black Game, bienvenidos a una nueva aventura. Esto es Undertale, un juego que se ha puesto muy de moda, que combina nuevos elementos de Airbound con increíblemente elementos de Toho. Voy a leer la historia primero. Hace mucho tiempo, dos razas dominaban la Tierra, humanos y monstruos. Un día, la guerra estalló entre ambas razas. Después de una larga batalla, los humanos salieron triunfadores. Ellos sellaron a los monstruos bajo el suelo con un hechizo mágico. Muchos años después, en el monte Evoth, en el año... 2000 BCX, la leyenda dice que aquellos que escalan la montaña, nunca regresan. Y aquí la niña se va cayendo, o... Está ocio, no sé. ¡Ah, Dios! ¡Me caigo! ¡Voy a morir! El hueón cayó de hocico. Así. Y llegó a un mundo misterioso desconocido. ¡Undertale! Ya. Damas y caballeros, antes de comenzar quiero decirles que no voy... totalmente sigo a este juego. He visto un poco... Admito que me he spoileado bastante. Pero no importa, la verdad es que siento que por lo que he visto, Undertale es uno de esos juegos que no importa cuánto lo juegues, puedes lograr emocionarte igual. Y creo que eso es algo súper rescatable entre varios juegos, sobre todo este siendo uno... un juego bastante moderno. Si no estoy equivocado, fue lanzado en... en el mes pasado. Así que, como podrán ver... No... No... O sea, se vale de ideas bastante antiguas. Como les digo, tomó inspiración de Airbound. Pero es bien interesante cómo la aplica. Y ahí, cabe mencionar que su popularidad ha estallado enormemente en este último mes, así que vamos a darle una robada acá en el canal. Como se habrán dado cuenta, para el buen observador, ya cachó de que me vestí, y el que todavía no sabe, ya vas a ver, ya vas a ver. Es la idea. Ok. Entonces aquí tengo mis instrucciones. Vamos a programar los episodios para que dueren 20 minutos, así que... eso ya es algo bueno. Asumo. Entonces, con Z y X selecciono, o cancelo, con C control puedo editar algunas cosas. A ver, como no... como sabrán, existen las... la posibilidad de dar una pasada pacifista o una pasada genocía. Por motivos de... primero ver el lado bonito de todas esas cosas, vamos a jugar con una pasada pacifista. Ya voy a tratar de hacer el menos daño posible. Y después, si es que nos va bien con esto, vamos a hacer una genocía donde nos vamos a convertir en unos absolutos monstruos. Así que... ¿Eso? Sí, bueno. Vamos con eso. Perdón. Entonces, ¿Cómo empiezo con esto? Ok. Vamos a llamar al pequeño humano Black. El Black... El Black Game... No, pero solo Black. ¿Ya? Sí, el nombre Black está muy bien. Muchas gracias. Comienzo en esta aventura. Juan, tengo mucho miedo en este juego. Siento que me voy a encariñar harto. Partimos en una linda cama de flores. Aunque estoy seguro que más por la imagen habíamos caído en todo el roquerío. En todos los higos. Así que no sé cómo ya no se pudo haber parado de pie. ¡Mira la florcita! Ya sé de todo sobre esta florcita. ¡Hola! Soy Flowey. Flowey la flor. ¿Cómo funcionan las cosas por aquí? Supongo que... Este pequeño servidor tendrá que hacerlo. ¿Listo? ¿Aquí vamos? ¡Oh, bueno! ¿Ves ese corazón? Esa es tu alma. La misma culminación de tu ser. Y la puedo mover con mis deditos. Con mis flechas. Tu alma empieza débil. Pero mientras creces pero puedes crecer si ganas bastante LV. ¿Qué significa LV? Bueno, amor, por supuesto. ¿Quieres algo de amor? ¿No es así? No te preocupes. Voy a compartir un poco contigo. Aquí el amor se comparte con pequeños 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 piedrecillas de amistosidad. ¿Está listo? ¡Muévete! Usted en tantas como puedas. No, Dios, no confío en ti. ¡Ja, ja! ¡Ey, amigo! La dejaste ir. Intentemos de nuevo, ¿ok? ¡Nope! ¿No quiero ser amigo tuyo, Flor de Míxica? ¿Es un chiste? ¿Acaso tiene muerte cerebral? ¡Vean las balas! Digo, piedra de amistosidad. ¡LOR CULE! ¡Ah! ¡No, cara de mierda! ¿Sabes qué está pasando aquí? ¡No es cierto! ¡No es cierto! ¡Sólo que sí! ¡Tenerme sufrir! ¡Perra! ¡Muere! ¡Hijo de puta! ¡Supomen más que la odiante de lo que me había visto! ¡Ah, no! ¿Ah? ¡Ah! ¡Sí! ¡Qué criatura tan terrible! Torturando a una pobre y no se esta criatura. ¡Ah! ¡No tengas miedo, hijo mío! Yo soy Tariel. La encargada de las ruinas. Paso por este lugar todos los días para ver si es que alguien ha caído. Es el primer humano en pasar en mucho tiempo. ¡Ven! Te guiaré a través de las catacumbas. Por aquí. ¡Ella es tan buena! ¡Tan tan buena! ¡Qué poética la canción de las ruinas! La sombra de las ruinas que se extiende sobre ti ¡Está llena de determinación! ¡Y aquí puedo guardar! ¡Excelente! Aquí solo tengo que seguir a la socia. ¡A la tía Tori! ¡Bienvenido a tu nuevo hogar, joven inocente! ¡Permíteme educarte en cómo operan las ruinas! Las ruinas están llenas de puzzles. ¡Valientes! Antiguas fusiones entre distracciones y... ¡Y... ¡Yades! Hay que resolverlos para pasar de cuarto a cuarto. Por favor, acostúmbrate a ellos. Me acostumbro a ellos. También puedo pulsar los botones que es súper estupio. Solo los valientes pueden continuar. Los valientes, los tontos, ambos no transitan el camino del medio. Por eso el que Tori es el tercero de este patrón. Detalle ahí. Para progresar aquí, necesitarás activar varios... botones. ¡No te preocupes! Etiquete cada uno de los que tienes que... girar. O de que... presionar. Presiona Z. ¡Ah! Esa es la idea de manejar... O sea, eso es lo que pasa cuando manejas ideas generales y no los detalles, weón. Los detalles te sorprenden, como esto. Presiona Z para leer signos. O sea, señas. O sea, señales. Señaléticas. Señaléticas. Letreros. Quédate en el camino. ¿Está bien? Haré lo que diga el letrero. El primer botón está en la pared. ¡Mmm! Supongo que es este. Por favor, presiona este otro. ¡Tariel! ¡Oh, qué tierno! ¡Sigue! Presiona el botón de la izquierda. Por favor, presiona este otro también. ¡Tariel! Yo la amo. ¡Espléndido! Estoy orgulloso de ti, pequeño. Pasemos al siguiente cuarto. Ahora, a ver. Después de verlo. ¿Como un humano que vive en el... ¿Submundo? No sé cómo llamarle. Bajo suelo, subterra. Subterra, weón. ¿Por qué no? ¡Llámemelo a la subterra! Para funcionar de la escala, llámemelo a la subterra, weón. Los monstruos pueden atacarte. Y así necesitarás estar preparado para esta situación. Sin embargo, no te preocupes. El proceso es simple. Cuando te encuentres con un monstruo, me estarás en una pelea. En muchas asociaciones de la pelea, empieza una linda conversación amistosa. ¿Toriel? Creo que no entiende cómo funcionan las peleas. Haz tiempo. Ven a resolver el conflicto. Pues estoy hablando con el muñeco. ¿Con él? No quiero hablar con él. ¿Necesitas algunas ideas para terminar de conversación? Bueno, normalmente empiezo con un simple comotea. Podría preguntarles por sus libros favoritos. Chistes que pueden ser útiles para romper el hielo. Escucha a este. ¿Con qué cubrió el esqueleto su techo? ¡Chingos! Es un chiste. Chingos creo que es una cuestión. O sea, los chinos son. No son los músculos de pierna, como el femur muslo. No hay, no sé. Bueno, pensé que era divertido. ¡Combate contra el muñeco! ¡Encontraba al muñeco! Y aquí tengo distintas posibilidades. Puedo pelear derechamente. Puedo usar objetos. Puedo dar piedad. Ok, sobreimportante dentro de una mecánica de juego esto. Y puedo actuar. A ver qué puedo hacer. Puedo ver qué hace. Ataque cero, defensa cero. Un corazón de algodón y un ojo de botón. Es de la manzana de mi ojo. El muñeco, el muñeco está parado sin hacer nada. A ver, hablemos con él. ¿Hablaste con el muñeco? No parece, no parece gustarle emoción a la conversación. Toriel parece estar feliz contigo. ¡Gané! Pero no gana experiencia, mi oro. ¡Ah! Muy bien, eres muy bueno. ¡Soy bueno! Hay un puzzle en este cuarto. Me pregunto si es que puede resolverlo. A ver, está bien, lo resolveré. No me llaman el resolveror de bullets por nada. Ok. Ah. Verdad que también hay encuentros aleatorios. ¡Froid! A ver. Mire, puedo dar cumplido y ya ven a hacerlo. Démele cumplido. Pero bien entendí que dijiste. Pero aún así, se sintió bien. ¡Oh, Dios! ¡Mamá vaca se enojó, weón! ¡Ganaste! El cuarto este es el plano del cuarto este. Eso sirve para después. Importante. ¿Qué ha pasado, señora Atri? Este es el puzzle, pero... Eh... Tómalme en un momento. Me está ayudando por las ruinas guays o tiernas. Es súper relajante el tema de las ruinas, debo decir. Es súper relajante. O sea, hasta el momento es súper relajante porque sé que en algún momento puede llegar a ser bien intenso el juego. Los puzzles parecen un poco muy peligrosos por ahora. Lo has hecho excelente hasta ahora, mi niño. Sin embargo, tengo una petición difícil que hacerte. Me gustaría que caminaras hasta el fin del cuarto por tu cuenta. Perdóname por esto. ¡No! ¡No! ¿Qué va a pasar? Ya sé qué va a pasar. Pero es que la música me emociona... ¡Emocionante! Me voy a perder, me voy a perder. De verdad. ¡Oh, Dios! ¡Oh, Dios! ¡Oh, Dios! ¡Oh, Dios! ¡Oh, Dios! ¡Oh, Dios! Mira. Es tan gorduro. ¡Toriel estaba ahí! Yo lo encontré. Saludos, mi niño. No te preocupes. No te abandoné. Solo estuve detrás de este pilar todo el tiempo. Gracias por confiar en mí. Sin embargo, hay una razón importante para este ejercicio. Probar tu independencia. Debo... atender algunos asuntos. Y debo dejarte solo por un momento. Por favor, quédate aquí. Es peligroso explorar por tu cuenta. ¡It's dangerous to go alone! Tengo una idea. Te daré un celular. Si necesitas algo, solo llama. Sí, bueno. Está bien. ¿Cómo puedo acceder a mi menú? Ah, muy bien. A ver... Vamos a llamar la mamá. A la mamá de acá. Aquí, Toriel. ¿Ah? ¿Acabas de llamarme mamá? Bueno, supongo... ¿Te voy a ser feliz? ¿Te voy a llamarme mamá? Bueno, llámame como te guste. A ver, puedo ver mis... Objetos... Objetos... Y mi... 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 Mi arma es un palito y mi armadura es una... Bandana. Ah... No tengo ítems. Así que no puedo ver los ítems. Claro. ¿Por qué coquetear con ella? No quiero coquetear con ella. Ok. Suena el celular. ¿Hola? Aquí estoy bien. No descarte el cuarto, ¿sí? Hay un par de buses adelante que tengo que todavía explicar. ¿Sería peligroso intentar resolverlo por tu cuenta? Sé bueno, ¿está bien? Sí mamá, acá. Sería tan bueno. Eh... Hacer crujir las... Las hojas juguetonamente... ¡Te llena con determinación! La determinación es increíblemente importante en este juego. Oh, sí. Si tomas una decisión... Vas a tener una arrepentirte. Winson se aproximó... Tímidamente. Ah, pero Winson se quería ir. Ya, váyase nomás. Discondido, game. Revit, Revit. Perdóname, humano. Tengo un consejo para ti sobre pelear contra monstruos. Si luchas de una cierta manera o peleas con ellos hasta casi derrotarlos... Podrían no querer pelear contigo. Podrían ya no más querer pelear contigo. Si un monstruo no quiere pelear contigo, por favor... Dale un poco de piedad, humano. Revit. Ahí, ¿por qué puerta era? ¿Por arriba? ¿Por abajo? A ver, el camino sigue hacia abajo, así que voy a ir para arriba. Dice, toma uno. Toma un poco de... Toma una pastilla. Está bien, me llevo una pastilla. Tengo una pastilla para el viaje. Sí, oh, sí. Mira, también tengo una pastilla aquí. Oh, espera. ¡Ay, se me perdió, güey! Mira lo que hizo. Ya, pero ya sabemos que estos compadres se quieren puro ir. Ni quieren pelear. Porque son nenas. Adiós. Ah, bueno. Ah. Sencillo. Ring. ¿Hola? Sí, estoy bien. Por ninguna razón en particular, ¿qué prefieres? Ah. ¿Canela o... ¿Cómo era? ¿Caramelo de mantequilla? Sí, caramelo de mantequilla. Como les digo, me acepta cierta parte del juego. No toda. Ah, ya va. Personalmente no prefiero ninguna, pero ya que no tengo emociones, digamos caramelo de mantequilla. Porque me gustan los dulces de mantequilla. O no, al menos los caramelos de majar. Exacto, en eso está pensando. Oh, ya veo. Muchas gracias. Ah, ¿de nuevo? Hola, aquí está bien. No es que te disguste la canela, no es así. No sé cuál es tu preferencia, pero te daría asco si la encontrías en tu plato. Ok, ok, ya entiendo. Gracias por ser paciente, por cierto. Están tierna, weón. 3 de cada... 4 rocas grises recomienda que les empujes. 3 de cada 4. Vaya, amigo. Vaya, weón. Ya. A ver, vamos a ver que también manejo este puzzle. Oh, rayos ¿Qué es acá? Por favor, no se pare en las hojas Está bien, no me pararé en las hojas Váyese, amigo, váyese Ya que no quiere pelear, váyese, güey Yo los dejo ir Hasta que me conviertan en un monstruo jugando a la partida de genocida Puta concha, su madre me asusta cuando salta el tojo otro Un party froggy salta hacia ti ¿Cómo mier van a saltar cuando todo el piso estaba roto? No, no cumplió No Ay, uno estaba sonrojado y el otro solo salta Ah, se me olvida que esta cuestión es que tengo que dirigirla Ok A eso me refiero con que era como medio tojo Como que es un bullet hell Ya, uno perdonado Y ahora salve yo contra uno Ja, ja, no me llegas No, llegas a donde estoy yo Soy tan genial Cumplido para toda la realidad Venga por mí, venga por mí Ja, ja No pueden Perdón Pero si no quieres pelear más contigo Ah, vaya nomás, mi niño Eh, la guayese, me olvidé otra vez Ok, esto va a tomar un poco de trabajo Ah, ya sé Entonces, bien pegado a la pared Paso hacia abajo, ¿no? Eh, Shusha Por aquí Ahí 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 Ahí, ahí Y... Puta la hueá Ah, es por abajo al final Ya, ya, es por abajo al final Ah Mold, mold, bloquear el camino Ya, vamos a terminar este puzzle y termino el capítulo Actuar Ah, no quiere ver conmigo si ha sido una Eh Importante saberlo Bueno saberlo Hmm A ver, es abajo Después paso acá, hacia arriba Después por acá Después paso por abajo Y salgo acá ¡Tadán! Ay, pero tengo que llegar a un punto guardado Oh Ya, llego a un punto guardado Ya Esto es para lanzar ¿What? Una línea de mors mors ¿En serio solo voy a hacer eso? Ah, está bien Ah, vamos Última piedra ¡Wow, amigo! ¿Quién dijo que voy a seguir por ahí empujándome? Hmm Ah, ¿me está pidiendo que me muea? Ok, solo para ti Calabacita Hmm ¿Quieres que muea un poco más? Está bien ¿Qué tal esto? This fucking game Hmm Eh, la dirección incorrecta Está bien Creo que lo tengo Gracias, señor piedra Señor piedra Es usted una perra Hmm Oh, quería que me quedara ahí Ah, me está haciendo ejercitar bastante Justamente Mira, con tu punto guardado Wow Hay una Hay una ratita Weón Este queso ha estado aquí Por mucho tiempo Está pegado a la mesa Saber que el ratón Podría algún día salir de su hoyo Y conseguir el queso Está lleno con determinación Bueno, amigos y caballeros Para que estén el día Con Undertale En nuestro canal Pulse el botón de suscribirse Aquí abajo En el lado del canal O que se viene a continuación Yo soy Black Game Y esto ha sido Un nuevo episodio de Aventuras Les pido que nos sigan En las redes sociales Que se vienen a continuación Y den un dedito arriba Y comenten dentro del video Cualquier cosa que les guste Eso Nos vemos en la próxima PUSH PUSH PUSH